¿Qué eran estos hombres? Habían llegado en la edad de piedra, en el neolítico, labraban las piedras, trabajaban las piedras, hacían puntas de flecha, hacían raideras, hacían cuchillos de piedra, pero de una piedra especial. Entonces, pareciera que estos hombres han sido exclusivamente artesanos, fabricantes de piezas de cata, y los otros hombres que han acompañado a estos hombres también vivían en las diferentes cuevas que circundaban a estas cuchillos. Al hacer el estudio, el doctor Matos saca una cantidad de piezas, de restos óseos sumamente antiguos, y también piezas de piedra, que lamentablemente todas se tienen.